Mami Mami Y expresarte todos mis sentimientos Mami Quiero que sepas que siempre me haces feliz Mami Una canción no es suficiente para decir Que yo te quiero y te adoro Ahora eres tú mi tesoro Importante para mí si yo no lo puedo vivir Eres la niña de mi vida La niña que me domina Y si te alejas te aseguro Matarás mi amor Matarás mi amor Matarás mi amor Mami Matarás mi amor Mami Mami Y te adoro Yo te quiero y te adoro Y que solo te adoro Pero que para mí siempre no lo puedo vivir Eres la niña de mi vida La niña que me domina Y si te alejas te amo Matarás mi amor Matarás mi amor Matarás mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!